Segundo día de actividades en el Torneo Internacional de Fuerzas Básicas Jornada llena de sorpresas y con los ánimos a tope El desgaste empieza a ser de las suyas, pero es ahora cuando los equipos necesitan sacar ventaja En la cancha 1 del centro de alto rendimiento, Pachuca y Chivas midieron fuerzas después de sus descalabros del día de ayer Pachuca se fue con ventaja al descanso Ya en la segunda mitad, el rebaño sagrado reaccionó y logró dar la vuelta al marcador, venciendo 4 por 2 a los hidalguenses Seattle Saunders contra Feyenoord se enfrentaron en la cancha 1 A los 21, Redmond adelantó al equipo neerlandés Hirstoff puso el 2-0 A 57, Luande marcó de penal para poner el resultado final Feyenoord 2, Seattle Saunders 1 En el partido de Atlético de Madrid contra Necaxa, a los 4 minutos, Zinedine Arroyo remata de cabeza para adelantar al equipo hidrocáligo Héctor Guerrero a los 13 puso el 2-0 A los 15, José Santoyo se fue expulsado dejando a Necaxa con 10 Javier Alonso descontó para el equipo de Atlético de Madrid El partido fue 2-1 a favor de Necaxa El Toluca se adelantó con un error del portero del Inter de Miami, rebotando un despeje en Sebastián Bucio, que acabó en el fondo de la portería Este mismo anotó el segundo gol después de un rebote en el área grande El 3-0 lo anotó de anda, de pierna derecha, después de una bonita jugada por la banda derecha y una pantalla de Bucio en el área grande, para así poner el 3-0 definitivo No te pierdas las transmisiones por las redes de la Liga BBVA ¡Hazgana! ¡Gracias! Gracias.